Para hacer a Doraemon vamos a necesitar fondant blanco, fondant azul, CMC, ya sabéis, CMC en polvo, carbo, simetil, celulosa, alimentaria y un cortador redondo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Unto mi fondant azul en el CMC y amaso hasta conseguir la consistencia adecuada. Vamos a separar el azul en dos trozos, uno será la cabeza y otro será el cuerpo. Para hacer la cabeza, como siempre, hago una bola que amaso entre mis dos manos para quitar arrugas. Una vez hecha la bola he aplastado un poco aquí, veis, no queda redonda del todo porque delante le pondremos la cara que es un círculo plano. Dejamos secar así sobre una superficie, igual que sea un poco dura, porque lo que queremos es que quede un poco plano en la parte de abajo. Bueno, ahora hacemos el cuerpo calculando que la cabeza con respecto al cuerpo es mucho más grande, con lo cual más o menos calculamos cuál es el azul que necesitamos. Damos un poco forma de cilindro, veis, y espachurramos un poco, veis. La parte de abajo será plana y ahora de aquí vamos a sacar un brazo. Entonces, para sacar un brazo lo que hacemos es cortar así, veis, un poco. Cortamos, ya tenemos un brazo que vamos a poner en perpendicular para darle un poco de movimiento, ¿vale? Pues pongo así, hago un rollito, primero lo corto y luego lo que hago es hacer un rollito, ¿vale? Y le pongo, este va a ser mi brazo y le marco el otro brazo aquí, aunque no le corto nada, ¿veis? Quiero decir, no lo separo, cortar corto, ese va a ser el otro brazo. Marco las piernas, para eso solo hago así, ¿eh? No hace falta grandes cosas y por detrás igual. No lo corto hasta el final, solo así un poco. Y ahora, dejo secar el cuerpo en esta posición. Estiro fondant blanco y corto dos círculos con un cortador. Antes he calculado que el cortador era justo el tamaño que yo necesito. Pongo un poco de CMC aquí, en la cabeza. Y pego uno de los círculos. Le pongo también el círculo de la tripa. Y con un cuchillo, con una esteca de cuchillo le hago el bolsillo. En la cara, también le pongo, con la esteca de cuchillo, lo que es como el hocico. Y con el mismo cortador le hago la sonrisa. Bueno, pues ahora hacemos dos bolitas que van a ser los ojos. Vamos a hacer una bolita y se la ponemos. Y otra bolita y se la ponemos. Le ponemos también el hocico rojo. Ponemos un poco de CMC en dos bolitas blancas, que van a ser nuestros pies. Y subimos el cuerpo de Doraemon. Ahora vamos a poner el collar y el cascabel. Para hacer el cascabel, no hemos hecho más que una bolita amarilla. Que ahora le ponemos así, como un corte. Y la pegamos. Ahora le ponemos unas manitas. No nos complicamos mucho, ¿eh? Le ponemos así, un poco de fondant blanco. Y aquí la otra. Ahora dejamos secar antes de ponerle la cabeza, para que aguante bien el cuerpo. Por lo menos un cuarto de hora. Podemos meterle una brocheta para que luego se nos quede mejor en la carta. Bueno, pues vamos a pintar a Doraemon unos ojitos. Y unos bigotes. Así le pintamos. Pues ya está, lo hemos puesto hasta en la tarta. ¡Gracias! ¡Gracias!